¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Seis ¡Gracias! 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 Y sobre esto mismo, bueno, la obesidad, no sé si va a ser controlado conmigo controlando la ansiedad, o habrá algo mejor que ser tan obeso, digo, desde que soy niña, siempre he sido gorda, nunca he estado mi peso, jamás. Y luego quería ver de la, más médico también, alergia, tengo mucha alergia, rinitis, soy una ansiedad alérgica. Y el tema de la hipertensión de mi familia, sobre todo el lado paterno. No sé si puedo, o sea, de ser que tengo que cambiar mi hábito de vida, o sea, hábito saludable para poder evitar la hipertensión. ¿Quién ha muerto que te ha afectado? Es un problema, es un problema, porque se ha muerto a tres personas cercanas a mí, pero nunca he sentido como un, como una confianza, como un amigo, como alguno de ellos tres. Ha sido mi abuelita, que la verdad que ella como yo la apreciaba mucho a las nietas, niñas. Su favorito era mi hermano. Entonces, como yo creo que sentí como un apoyo de ellos. Y conmigo. ¿Sí? El viviré. El otro de mi abuelito, Domingo, falleció hace poco. Fue bastante triste su muerte. Pero siento que no me afectó tanto, porque fui feliz cuando falleció, que estaba sufriendo tanto, que al final estaba mejor así. Y el otro de un tío que yo creo que él me podría aconsejar. ¿Qué nombre? Carlos. Carlos. No es un tío de sangre, él es sacerdote, pero siempre acompaña a mi familia. Perfecto. Aunque mi familia es mi papá ateo, pero aún así es una muy buena relación con él. Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres? Rapidito o me haces enojado. Sí. Cinco. En el colegio. En el colegio. En el colegio. Recibí, o sea, una compañera recibí una carta de niño que me gustaba. Ajá. Y en esa carta decía que le gustaba la gente que era delgada. ¿En la carta decía qué? Que le gustaba las niñas delgadas. Ajá. Y bonitas. Ajá. Y yo sabía que le decían por mí, porque yo me había confesado. Ajá. Entonces sabía que... Mira, ¿sabes algo? Yo conozco a alguien que sabe más de belleza femenina que él. Lo llaman Velázquez. Es un pintor del Renacimiento. Y como él, otros varios pintores del Renacimiento, cuyos cuadros se guardan hoy en los mejores museos del mundo. Y ellos que sí sabían de arte, ellos que sí sabían de belleza femenina, dejaron grabado su concepto, su opinión en los cuadros. Te invito a que pases por tu memoria todos los cuadros que hayas visto de grandes obras del Renacimiento, las mejores pinturas, los mejores artistas. Y te invito a que encuentres siquiera una modelo flaca. Siquiera una. Anda, yo espero. Recorre todos los cuadros de todos los museos del mundo. Y vas a encontrar unas gordas bonitas. Eso sí vas a encontrar. Todas. Sin excepción. No vas a encontrar una sola flaca en sus cuadros. Cuando lo hayas recorrido todos los museos, me dices. Y ahora sí te hago una pregunta. ¿Quién sabe más de arte y de belleza femenina? ¿Los mejores pintores del Renacimiento o tu compañerito del colegio? Los mejores pintores. Ah, es que es un año que pensarlo, es evidente, es ultrasonico. Mira, alguien decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto, que ser tonto y dárselas de sabio. Evidentemente tu compañerito se la estaba dando de sabio, sin saber de qué estaba hablando. ¿Lo perdonamos por esa ignorancia? Por supuesto. A ver, yo retiro eso de tu corazón. ¿Me dices cuándo? Yo retiro ese dolor, esa tristeza. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar, libre cama a colocar. Algo bonito, puede ser un bosque con árboles grandes, una muñeca que tuviste, una mascota. ¿Qué colocaste? Mi perrito, Blackie. Esa es. Ahora, con tu perrito de amor allí en tu corazón, quiero que regreses a ese momento que me estabas platicando en la escuela. Quiero ver cómo lo vivencias. No me preocupo. Exacto. Exacto. El abuelo decía, a palabras necias, oídos sordos. Mira qué bonito lo que es el perdón. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento de burlas, o que te hayas sentido mal con alguien. ¿De mi tío? Mi tío. Ajá. 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 Bueno, la última vez que lo vi también me volvió a decir lo gordo que estaba. Que no había que cuidarme, obviamente Porque si seguía así de gorda No iba a conseguir a nadie ¿Que si seguía así de gorda qué? No iba a conseguir a nadie Pues qué raro Se consiguió un novio en Colombia Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Luchín, ¿tú le dijiste eso a la niña? Sí Tú no sabes que el metabolismo No es algo que uno decida a voluntad Sino que es interno, orgánico ¿Y qué vas a saber tú? Si esa poca gordura de la niña Es metabólica O es porque ella quiso ser gorda Yo no pienso que yo hubiera querido ser gorda Yo no pienso Aunque hay gente que sí Pero al hacerlo, al compararla con la primita Le estás causando daño psicológico a tu sobrina Y por hacer bonito Estás haciendo feo ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? No, por supuesto Bien, déjame un momento con tu sobrina Valentinita ¿Perdonamos al tío por no saber de psicología? Sí Perdonémosle, el que va a saber de psicología Él sabe de otras cosas Pues perdonémosle Lo que yo te decía ahora Es mejor ser sabio Y aparentar ser tonto Que ser tonto y dárselas de sabio Entonces perdonémosle Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio Que acaba de quedar libre? Mi primera mascota Coloquémosla Y ahora, con esa mascota de amor en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¿Qué está sucediendo? Cuando mi papá me molestaba para la nariz Le decía que tenía nariz de turca ¿Nariz de qué? De turca Ok Déjame hablar un momento con él Uno, dos, tres, cambia Eusebio, ¿tú sabes mucho de mujeres europeas? ¿Mujeres turcas? No Entonces, ¿de dónde sacaste ese cuento Que la niña tenía nariz de turca? Y además que tienen de feo las turcas Al contrario, son muy bonitas ¿Cuántos millones de hombres turcos Considera usted que hay? Yo pienso que pasan de tres millones ¿Y sabe a quién le gustan esos tres millones? A las mujeres turcas Entonces pienso yo ¿Quién está más equivocado? ¿Tres millones de hombres turcos Que las prefieren así? ¿O un papá Que en vez de decir Que niña tan linda Está diciendo Tiene nariz de turca Sin saber lo que está diciendo? Definitivamente Eusebio Tú puedes que sepas mucho de tu trabajo Pero de psicología Y de trato a los hijos Sabes poquito La niña se afectó Con lo que le dijiste ¿Tú quisieras que te perdone? Por supuesto, mi hija Bien Déjame un momento con tu hija Valentinita, lo perdonamos Porque no sabe lo que dice Sí, mi papá Perdonémoslo Vámonos 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 Fuera Ahora, ahora Ahora que ama Colocar en ese espacio Que acaba de quedar libre De mi sobrino Las coloca tu sobrina Y ahora con tu sobrino De amor en tu corazón Vuelve a ese momento En que estás con tu padre Quiero ver qué sucede Me digo que no Quien la verís Que él me dio No debería molestarse Ni hacérmelo notar Vamos a hacer algo Para resolver eso Hace muchos años Cuando Blancanieves Iba de paseo Para donde la bella durmiente Ella se asomaba A un espejo mágico Y le preguntaba Que cómo se veía hoy Quiero que vayas A ese espejo Y le digas Que te muestre La mujer más linda de Chile Yo espero aquí ¿A quién te mostró? La verdad no me mostró a nadie Entonces, ¿qué te dijo? Me dijo que Quisiera ser yo Pero no soy No lo eres Pero el espejo dijo que sí Podría, pero no No, yo le creo más al espejo El espejo no engaña Vamos a hacer algo Vamos a buscar alguna vida Pasada tuya En la que hayas sido feliz Muy feliz Tú eres espíritu Y este cuerpo Es un cascarón temporal Es un estuche Quiero que vayas A tus vidas anteriores Y encuentres una En la que hayas sido muy feliz Voy a contar de uno a cinco Uno Profunda Dos Más profunda Tres No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Encuéntrala Cuatro Cinco No lo encuentro Sigue buscando Sigue bajando Tú eres espíritu Hasta que encuentres alguna En la que hayas sido Hombre o mujer O extraterrestre Feliz Otra época Otro lugar Otra gente Algo me llama Pero lo sé No sé si lo estoy pensando Si lo estás pensando Porque es todo el pensamiento Donde usted me diga Que es que le estoy orinando Eso el riñón A mí me da un infarto Porque el riñón no orina eso Son pensamientos ¿Qué te estás pensando? Me imagino como una construcción Antigua ¿Una construcción antigua? Pero no así como 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 de piedra Es como de piedra Una piedra amarilla Una piedra amarilla ¿Es una piedra amarilla? Ajá ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer Soy mujer Joven o vieja Joven Joven Época vieja Muros de piedra amarilla Estoy escribiendo ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Lit 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 Algo así Ok Voy a poner lit Mientras tanto Y si es diferente Después lo cambiamos Lit ¿En qué país vives? No es un país No es un país ¿Es una época muy vieja? Sí Época muy vieja ¿Cómo es el lugar en el que vives? ¿Hay vegetación? ¿Hay desierto? ¿Montañas? Hay desierto Desierto ¿Con quién vives Lit? Lit Sola ¿Tienes animales? No Entonces ¿De qué vives? ¿Qué comes? Estudio Leo Estudio A ser esculta ¿Hay alguna biblioteca cerca donde vives? Supongamos Alejandría No No Entonces ¿Qué es lo que lees Lit? Leo Leo ¿Cómo debe comportarse como un culto? ¿Culto? No No sé Pertenezco a un culto ¿Adoran ustedes algún dios? Sí Al sol Adoramos al sol A un culto del sol Lit ¿Eres feliz? Sí Soy feliz Lit ¿Cuántos años tienes más o menos? 17 Más que eres muy joven 17 años ¿A ustedes quienes las prepara para el culto? ¿Tienen maestros? Una maestra mayor Tengo una maestra mayor Lit ¿A ustedes les enseñan a sanar? ¿A usted? Por ejemplo con las manos ¿Ustedes manejan algún poder? No es un poder No es un poder Entonces ¿Qué es Lit? ¿Cómo sabiduría? Es sabiduría Con esa sabiduría Que usted recién Allí en enseñanza ¿Tú puedes sanar? Sí Pero eso no lo sé todavía Lit Entonces quiero que hables con tu maestra Porque tengo una amiga En el futuro Que quiero que la sanes Claro está que eso es mucho pedir Pero por lo menos pidamos permiso a los maestros para hacerlo ¿Quieres contactar un momento a tu maestra? Está conmigo Está conmigo Lit Ya tu maestra me está escuchando Y tu maestra sabe a quién me refiero A esa amiga que yo tengo en el futuro Bueno Ahora sí esperemos a ver qué dice tu maestra Si ella acepta Y si el universo El sol lo permite Sanar a mi amiga Acepta Acepta Bueno Entonces yo espero Mientras armoniza las energías del cuerpo De mi amiga Mientras armoniza las energías de la frente De mi amiga Mientras le llenas a mi amiga El corazón de amor Y alegría de felicidad Y si es posible también ayudar Alguna cirugía psíquica O una cirugía espiritual A su estómago A su panza Como decimos en el futuro Para que a partir de hoy Mi amiga se sienta bien Plena, satisfecha Con menos cantidad de comida Y pare No siga comiendo Que a partir de hoy Los chocolates Los postres Le produzcan hastío Empalagamiento Entonces me va a caer en silencio Para no perturbar Y yo espero a que ustedes Tu maestra y tú Hagan todo ese proceso Cuando esté listo Me hacen alguna señal Para yo saber ¿Qué deseoste es? ¿Qué deseo de hacer? ¿Qué deseo de hacer? ¿Qué deseo de hacer? ¿Qué deseo de hacer? Que ya no Joe Gracias. 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 Ya. Bueno, voy a mirar en qué otro punto me ayudas. Lid, hay un punto que para mí tiene mucha importancia, las rabias en el corazón de Valentina, porque eso para mí son como gusanos en una fruta, se la comen por dentro. La rabia, el enojo, el resentimiento va carcomiendo el corazón desde adentro. ¿Me ayudas a sanar eso? Sí. Hágale pues. Cuando hayas terminado me haces otra señal. Ya. Bien, voy con el otro punto, Lid. También muy importante. Tengo muy baja la autoestima. En la parte física nunca me he encontrado bonita. ¿Qué le quieres aconsejar a mi amiga en ese punto? Y eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Que el gusto va por cada persona. Los gustos van por cada persona. Que hay cosas mucho más importantes que eso. Lo importante no es el papel en el que está envuelto. Lo importante es el regalo que hay adentro. A ella le interesa eso. Desarrollarse en la parte más espiritual. Eso. Con eso ella va a estar más tranquila. Perfecto. Entonces, Lid, voy con el otro punto. Me molestaban por mi nariz. La nariz da carácter. ¿La nariz da carácter? Por lo tanto, no debe interesarle si es más grande o más chica. Ajá. No le debe interesar si es más grande o es más chica. Lo importante es cómo ella piensa. Ajá. Listo, Lid. Muchas gracias. Gracias. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con algo que ya tu maestra trató. Pero, quiero también escuchar tu opinión. En este momento tengo mis dedos puestos allí. En un tumor que mi amiga tenía en la frente. ¿Eso comienza a sanar, a recuperarse a partir de hoy? Va a costar. Ok. ¿Qué tiene que aprender mi amiga con eso? Que es una marca que la identifica. Es una marca que la identifica. Entonces, yo me atrevo a hacer una pregunta autorizado por eso que acabas de decir. ¿Mi amiga es un espíritu especial? ¿Se ha evolucionado? Aún no. Aún no. ¿Va bien? Sí, pero le va a costar. Ok. Pero va bien. Entonces, voy con el otro punto. El otro punto que está muy relacionado con el enuno, el de las rabias. Soy impaciente con mis familiares, sobre todo con mi mamá. Le respondo mal. ¿Esa parte ya ha sido sanada? Con la que ella vio, sí. A partir de hoy, entonces, ¿va a ser más benevolente, más paciente, más tolerante con su madre? Completamente. Completamente. Siguiente punto. Siento que no desarrollo todo mi potencial en el trabajo. Me siento como un estorbo. ¿Qué le quieres decir al respecto? Ella va a lograr lo que quiere. Ella va a lograr lo que quiere. No va a seguir ahí. No va a seguir ahí. Liz, entonces me atrevo a hacerte otra pregunta. Y ya no es con respecto a Valentina. ¿Tú sabes con respecto a quién? A la amiga de Valentina. A Mónica. ¿Qué consejo le quiere dar a Mónica? Ella debe sanar su alma. Ajá. Tiene que ordenar sus prioridades Ella debe sanar su alma y coordinar sus prioridades Y ser valiente Y ser valiente Siendo valiente ella va a lograr la felicidad que tanto quiere Siendo valiente va a lograr la felicidad que tanto quiere Lee, me atrevo a pedirte una opinión Es una opinión delicada Mónica quiere tomar ojalá hoy una decisión Yo pienso que tú sabes a qué me refiero ¿Qué consejo le quieres dar al respecto? Si ella no está tranquila no va a lograr felicidad Si no estás tranquila no vas a lograr felicidad Y ella sabe que la tranquilidad no va a enseñar cómo estás La felicidad no va a enseñar cómo estás Tienes que hacer grandes cambios Tienes que hacer grandes cambios Espero que a largo plazo esos cambios va a poder dejarla tranquila Pero a la larga esos grandes cambios te van a dejar tranquila No tanto de tomar la decisión pronto No tomar la decisión pronto Tomar la decisión pronto Ah ya, entiendí mal Tomar la decisión pronto ¿Tú piensas que lo que ella ha estado pensando y tú sabes qué Es la decisión correcta? Sí Sí Listo Ahora Lit Siento flojera para hacer las cosas ¿Cómo llenamos a mi amiga de energía, de vitalidad Para que a partir de hoy se sienta motivada en su trabajo, en sus quehaceres? Como decimos los jóvenes Y eso decimos en mucha gente porque yo no me puedo meter en ese grupo Con las pilas cargadas Tiene que recordar sus metas Lo que quiere lograr ella en su vida Ajá Que algo mucho más allá de lo laboral Ajá Cuando tenga eso en mente me puede llenar esa energía de inmediato Ok Listo Siento mucha ansiedad de comer Sigo comiendo aunque tenga ya la señal de esa ansiedad Esa parte ya quedó sana Esa parte ya la trató tu maestra Sí Sí porque le prohibieron mucho comer antes Ajá O sea que eso venía de las prohibiciones por comer Sí, pero no a Valentina, a mí Ah, ya entendí Esa parte era mía porque me prohibieron mucho comer Venía de Lit Y entonces ahora Valentina se desquitaba Perfecto Listo Entonces aparte ya se comienza a corregir a partir de hoy Sí Sí Alergias Rinitis ¿Me colaboras con eso o le pedimos a tu maestra que lo haga? Bien, entonces yo espero y me haces la señal cuando esté listo Sánale las alergias a mi amiga Ok ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Fue Lid. Valentina fue Lid. Era una aprendiz de... de sacerdotisa. Pero ahí estaba muy joven. Tiene 17 años, está... un grupo que adoran el sol. Pero su maestra es la que nos está ayudando. Lid no, porque Lid está muy joven. ¿No? ¿Cómo vasca? Ponga muy fácil ahora cuando termine. Cuando Lid no diga que ya está, ya está. Le damos las gracias allí y regresamos. Un abrazo por la explicación. Esa es energía. Esa es energía. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ya. Ya. Bueno. A ver, yo miro qué más puntos nos faltan. Falta sólo uno Lid. Y terminamos. Hipertensión. Necesitamos. Necesitamos estabilizarle los valores de tensión sanguínea a Valentina. ¿Lo haces tú o le pedimos el favor a tu maestra? Mi maestra. Ok. Entonces vuelves y me haces la señal cuando termine. Ya terminamos. ¿Todo por ti? Sí. Sí, porque no salió Lid. Si no es corriente le voyamos mucho más. ¿Por qué? No. 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 Sí, muchas más. Pero esa fue la que su espíritu determinó que era lo importante para ayudarnos. Por ahí muchas más. Obre, mujer, extraterrestre, ladrón, monstruoso, hay de todos. Hemos tenido todas las clases de vida. Sí. A mí nadie por quien me trae en el sitio. Yo no tengo problemas. Sí. Yo incluyo. Digo bien. Tengo tres hijos sin problemas. Tengo un nieto y dos por llegar. No tengo problemas. ¿Entonces? Sí. 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 No sé si uno. Sí. 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 No he empezado a ir relajados, no he empezado a ir a estar tranquilo y no sé. se le ve la parte de encima ¿no? ¿no? ¿qué es eso? no hay no sé ¿es que yo me he ido a hacer? ¡ah! ya la pregunta, no me he ido ¿no? 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 Lid, yo te dije que ese era el último punto pero me acaban de hacer caer en cuenta de un punto adicional que no mencionó Valentina tú sabes que Valentina tiene un novio en Colombia, no te digo quién es, porque es muy conocida ¿no? ¿cómo hacemos para conseguirle un novio en Chile? ¿para que ella la encuentre? no sé no sé o le preguntamos a tu maestra a ver cómo nos puede ayudar no sé, es que no nos permiten tener novios a nosotros no nos permiten tener novios ¡ah! listo, ya entendimos listo, ya entendimos no eras tú la la precisa para hacerle esa pregunta tienes toda la razón ¿no? bien Lid, yo después encuentro a quien preguntarle pero por ahora te damos las gracias por todo lo que nos colaboraste por la sanación que hoy hiciste en Valentina entonces que la par del universo te acompañe siempre a ti y a tu maestra sigue tu proceso adiós adiós ahora vale miremos a ver quién se manifiesta, quién se conecta si el abuelo Elvira, el abuelo Domingo o el tío Carlos Elvira 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 Abuela, buenas tardes te saludamos buenas tardes tenemos algo para tu nieta, es solo un punto, nada más ¿cómo hacemos para que tu nieta socialice, se integre, conozca a jóvenes, amigos, comparta para que ella se pueda encontrar con su príncipe azul? salir 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 ¿y cómo hacemos para que tu nieta se anime a salir? te hago una pregunta muy simple abuela ¿tu nieta es fea o es bonita? es bonita es bonita ¿listo? entonces grábales a tu nieta en su mente, que ella es bonita que ella no sé, se maquille, se ponga bien bonita para que el príncipe azul la reconozca ella es muy exigente ella es muy exigente o sea que ese novio colombiano que ella se consiguió ¿será que no le gusta? ¿tu que dices abuela? ¿y esperar a alguien de su edad que la acepte tal y como ella? claro, yo era por molestar yo puedo ser el papá de tu nieta y yo esperar a alguien de su edad es por molestarlo del novio colombiano yo podría ser perfectamente el papá yo tengo hijos mayores que tu nieta y mi hija es mayor que tu nieta entonces necesitamos conseguirle como sea que ella conecte, que ella contacte, que ella conozca a jóvenes de su edad tiene miedo ella tiene miedo yo pienso abuela que en realidad lo que tú estás diciendo ha sido el miedo más que todo y el miedo por la idea que ella se formó debido a los comentarios que hacía el tío sí ¿cómo le borramos eso a tu nieta? la persona para ella no le va a interesar eso a la persona para ella no le interesa eso tiene toda la razón listo abuela, ya me respondiste ya 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 entendí ya tu respuesta ¿consideras entonces que tu nieta ya está preparada para regresar y disfrutar el resto de su vida con los cambios de actitud que ya va a ser hoy? sí abuela, ¿la despiertas tú o quieres que lo haga yo? tú bien entonces nos despedimos de ti para que continúes tu proceso déjanos entonces con tu nieta vale ¿consideras que ya estás preparada para regresar? sí entonces ubícate en ese paisaje de bosque y árboles grandes que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 y vas a despertar inmensamente feliz, muy contenta contaré de 1 hasta 5 y cada día vas a estar más y más feliz 1 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo a llegar a 5 2 te sientes feliz, contenta 3 muy feliz 4 preparada 5 despierta despierta vea, la abuela dijo que yo era el hombre perfecto para usted y usted sabe que donde manda abuela no manda nieta entonces ¿cuándo formalizamos eso? eso no fue lo que dijo la abuela usted si se acuerda lo que dijo la abuela sí ¿cómo te sientes? muy bien tranquila muy feliz entonces ¿usted por qué no lloro casi? yo estaba esperando y ya tenía los pañuelos allí cortados y me has sentido tranquila, en paz ¿te acuerdas de Lit? me acuerdo de la maestra ajá ¿cómo era y cómo vestía? se parecía mi mamá ¿cómo eran las ropas que usaban? me acuerdo más del pelo un pelo negro claro ajá no sé si lo quedé descalzo ajá o con algo así como... como sandalias no sé cuál de los dos pero sentía mucho fresco en los pies ajá No recuerdo mal. Cuando la maestra de Lid estaba haciendo algo, ¿qué sentías? Como calor. Calor. En cierta área. Entonces, para que quede en tu recuerdo, ¿qué día es hoy? 16 de diciembre del 2014. Eso sí. ¿Y estamos dónde? En Medellín, Colombia. Entonces, ahora sí, despedimos esta grabación. ¿No? ¡Gracias! No, no. Gracias.